Cristo es Señor, en paz es amor, Cristo es Cristo, el Señor es tu amor. Cristo es Señor, en paz es amor, Cristo es Cristo, el Señor es tu amor, Cristo es Cristo, el Señor es tu amor. Cristo es Señor, en paz es amor, Cristo es Cristo, el Señor es tu amor, Cristo es Cristo, el Señor es tu amor. Cristo es Señor, en paz es amor, Cristo es Cristo, el Señor es tu amor, Cristo es Cristo, el Señor es tu amor. Cristo es Señor, en paz es amor, Cristo es Cristo, el Señor es tu amor. Entonces, los ocio discípulos se fueron a la carrera, al mundo de Jesús les había ordenado. Llegó Jesús y les dio. Toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan a enseñar la palabra a todos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñenles que hagan tantos de las cosas que les he ganado. Y he aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Habiendo dicho esto, ante su presencia, fue a decirle, y una nube lo recibió y lo desapareció ante sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entretanto que él seguía, dos varones aparecieron vestidos del ángulo ante ellos y les dijeron, Hombres de Galilea, es este mismo Jesús que ha visto arriba en el cielo, el que regresará del cielo mismo a ustedes. ¡Aleluya, Señor Jesucristo! ¡Aleluya, Señor Jesucristo! ¡Aleluya, Señor Jesucristo! ¡Aplausos!